vean esta es una casa normal digamos aquí en provincia pero ahí dan servicio de pues es un doctor y servicio médico pero me sigo todavía aquí en cuchamala de pinzón guerrero esto es para que jueguen vasca está aquí al lado de la iglesia y vean las calles tan hermosas vean estos corredores estas casas i ahí venden hielo un árbol hermoso aquí hace mucha calor entonces ese árbol ese árbol aquí es una maravilla aquí es tierra caliente tierra caliente entonces ahorita son como las nueve de la mañana y está fresco digamos entre comillas es un poco fresco aquí aquí sacan fotos pero ésta tiene llave para ésta putas por la roja ahí sí no ahí está y este es el zócalo el zócalo de aquí entonces hay árboles ahí está su tiosquito y estamos en pleno zócalo y así son los pueblos aquí y y y y y y